Hola, buenos días a todos los amigos de ASO TV. Hoy vamos a hacer tiramisu navideña. Luego os digo con buenas recetas lo que necesitáis, pero esto es un ambientador navideño que también sirve para hacer té, utilizarlo como té, como el exil, o sea, aquí hay naranja, poma, anéis estrellado, canela, cardamones y claros. Y esto huele impresionante. Pues empezamos. Primero ponemos la nata a calentarse. 150 ml de café, azúcar moreno y aquí voy a poner dos cucharas, que es muy ácido y a quien no le gusta tiene que poner más así. Pues aquí tenemos el café preparado. Mientras se calienta la nata, a ver cómo huele. Pues no voy a poner una más. Aquí necesitamos 100 gramos de chocolate. Con la nata ponemos el chocolate y una pizca de sal. Nada, ¿eh? Nada, ¿eh? El fuego limpio. Y vamos mezclando. Aquí tenemos el chocolate y la nata ya de Ritius. ¡Mmm, qué buena pinta! Pues lo dejamos aquí en el fuego, que esté calentito, calentito y ponemos los bizcochos. Vale, pues ahora ponemos el café. Por encima echamos el café. Aquí ya ponemos el chocolate y la nata. Tenemos una clementina lavada. Vamos a rallar la corteza. Ahora vamos a mezclar la ricota. El mascarpone. Tenemos la crema y vamos repartiendo. Vamos a rallar la corteza. Vamos a rallar la corteza. Vamos a rallar la corteza. Vamos a rallar la corteza.